Hola amigos, bienvenidos a un programa más aquí en Desde Adentro. Ustedes saben que esta es una ventana para que ustedes puedan conocer a su artista favorito. Cualquier sugerencia de cualquier artista que ustedes quieran ver desde el fondo de su corazón, nos pueden escribir a la dirección que aparece aquí abajo en pantallas. A todos los que están disfrutando del fin de semana largo, los invitamos a que nos acompañen en los siguientes 30 minutos con Desde Adentro. Nuestro personaje esta semana es Enrique Victoria. Él nos permitió abrir las puertas de su corazón, entrar y contarnos sus anécdotas. Compartimos con él unos momentos maravillosos. Pero antes la producción ha preparado un importante reportaje acerca del teatro en el Perú. Enrique Victoria es considerado el caballero del teatro peruano. Y en el siguiente reportaje van a descubrir por qué. Cuenta la historia por el año 1761 que una famosa actriz de teatro, conocida como la Pericholi, mantuvo un romance con el Virrey Amat. En uno de sus caprichos le pidió que le trajera la luna a sus pies, hecho que quedó registrado a lo largo de los años. Está incluido dentro de las mujeres más célebres del siglo XVIII, siendo así un antecedente de las grandes divas del espectáculo, la primera actriz del teatro peruano. Así como la Pericholi, con los años se conoció a otra actriz del teatro, conocida hasta el día de hoy como la primera dama de la escena nacional. Sí, ella, Elvira Travesí, argentina de nacimiento y peruana de corazón, nació el 9 de julio de 1919 y llegó al Perú en 1935, junto con sus padres y sus dos hermanas. Travesí se casó con Juan Ureta, con el cual tuvo dos hermosas hijas que también continuaron su legado. Elvira formó parte de aquel boom fílmico de los años 30 en los estudios de Amauta Films, fue productora de teatro y fundó el Teatro Ático 77. A mediados de la década de los 80, debido a la agobiante situación económica peruana, viaja a Madrid, España, donde residió con sus hijas Gloria María y Luz Ureta Travesí, regresando al Perú en el 2003, para recibir un merecido homenaje por su impecable trayectoria. El 15 de julio del 2009, tras sufrir un derrame cerebral, fallece nuestra querida Elvira Travesí. Pero su hija mantiene el legado de una familia. Gloria María Ureta Travesí es considerada también una de las mejores actrices del Perú. Dentro de sus últimas apariciones en la televisión peruana, recordamos su participación en la telenovela Páginas de la Vida, desarrollada por los años 1983 y 1984. Dentro del clan Travesí, no podemos dejar de mencionar a nuestra gran Regina Alcover. Nuestro teatro peruano se fue formando y fue reconocido a través de los tiempos, debido a las familias y a los clanes que nacían en él. Es un muchacho. Ha traído un loco. Está esperándola. Dice que... ¿Qué? Ha traído un loco. Ahí está. ¿Dónde? ¿Adentro? ¿Tú le has abierto? ¿No te he dicho que no quiero que le abas a cualquiera? Tienes la lista de lo que se necesita. Voy a salir. Sí. Madrina. Lo he puesto también para que me compre... ¿Qué? No. Es que... La semana que viene me va a venir mi regla. Tus porquerías te las compras tú. Para eso te regalé plata. Pero si nunca puedo salir... A la farmacia puedes ir. Cinco cuadras. Sí. Alcánzame el vestido. Una querida actriz que todavía nos sigue emocionando es la señora Elie de Amelia Pinasco Donofrio, viuda de obrero. Ella incursionó en la actuación a los 41 años. Dentro de sus roles protagónicos está la recordada telenovela Carmin. Es madre del actor y presentador Jan Franco Obrero, el cual también lleva la vena de artista. El periodismo como la prostitución se prende en la calle. No existen noticias aburridas, sino reporteros ineptos. ¿Estás seguro de que quieres trabajar en policiales? Cuando Mauro y yo te contratamos, eras un muchachito con los ojos bien abiertos. Hace tiempo que has perdido esa mirada. Yo no sé hasta cuándo me va a dar la cabeza. José y Lola Vilar son hermanos y su pasión por el teatro los trajo al Perú para hacer lo que más querían, que era subir al escenario y recibir aplausos. Lola arribó a esta tierra convocada por su hermano José para grabar una telenovela. Y es que siempre te han gustado las mujeres bajas. Me encantan, Lola. Las bajitas me encantan. Son tan manejables. Con ella los que quieras. De baja clase social, de moral baja, de gustos bajos. Ah, bajitas de eso. Ah, ya, ya, ya. Por cierto, todo lo contrario que yo. Sí, sí, sí. Todo lo contrario que tú. ¿Y? ¿Caen muchas por aquí? No va mal. No va mal el negocio. No va mal. En verano se resiente un poco, pero luego ya en invierno se compone. Y fue en el teatro donde desplegó toda su gracia. Lola, junto con su inseparable esposo, fundó su compañía en 1971 y hasta mediados de las décadas de los 90 el telón se levantó cientos de veces. Mientras Lola entregaba el alma todas las noches en el escenario, su cuerpo empezaba a rendirse. La actriz de 69 años padecía de una enfermedad renal. Que se complicó con diabetes e hipertensión. A mitad de los 90 nuestra querida Lola fallece, quedando un enorme vacío para el teatro peruano. Leonardo Torres Descalzi, esposo y viudo de la recordada actriz española Lola Vilar, es considerado un primer actor peruano de teatro, cine y televisión. Destacado en el teatro con 55 años de trayectoria, es reconocido como una leyenda del teatro peruano y como un gran propulsor de las artes escénicas en su país. Fundador de la compañía de teatro Lola Vilar y director de la compañía de teatro de Miraflores desde el año 2004. Es padre también de los actores Leonardo Torres Vilar y Natalia Torres. Durante mi estadía en Cuba, estuve en La Gloria. Era popularísima. En aquella época llegó Sarita Montiel, que acababa de hacer el último cupleto y esas cosas. Y yo era más que ella, con eso te digo bastante. O sea, me adoraban, me idolatraban. Estaba en La Gloria, ganaba mucho dinero, tenía muchos amigos. De pronto pasó todo lo que pasó y llegué a España. Y cuando regresé a España no tenía ni para el autobús del aeropuerto a mi casa. Y por supuesto, no podíamos dejar de mencionar a un grande del teatro peruano, que es el señor Enrique Victoria, conocido como el caballero del teatro, que a sus 88 años lleva una trayectoria impecable, con más de 400 obras desarrolladas a lo largo de su carrera y una vitalidad envidiable, pues sigue haciendo teatro y cine como nos tienen acostumbrados. Sabemos que pronto está por estrenar una película, titulada Viejos Amigos, donde compartirá roles con Ricardo Blume y Carlos Gasol, tres grandes del teatro y cine peruano. Estos son solo algunos de los actores y actrices que dejaron el lugar que los vio nacer para regalarnos su arte y su corazón a lo largo de los años. Un merecido homenaje a todos esos recuerdos que nos emocionan cada vez que los volvemos a ver. Como bien lo ha dicho Vivian Ruiz en el reportaje, Enrique Victoria es el considerado el caballero del teatro peruano. Él nos permitió pasar algún tiempo juntos y nos habló las puertas de su corazón, nos habló de anécdotas, de experiencias, de historias, de todo el sentimiento que le genera todavía ser parte del teatro aquí en nuestro país, de lo difícil que es además. Con eso volvemos en una entrevista exclusiva en el siguiente bloque aquí en Desde Adentro.